...hoy en Mainar, Vicente Gonzalvo nos recibe a cielo abierto... ...toca pastorear... ...nos ha dicho que está muy pendiente de una oveja... ...que va a parir en breve... ...esa que está ahí sola, que acaba de parir... ...y está lamiendo el cordero... ...nos acercamos un poco despacio... ...para que no se asuste... ...porque si no, si se asusta, podría dejar el cordero... ...está lamiéndolo... ...entonces, solo nos acercamos un poco... ...para dejarla que lo lama... ...si estuviera yo solo, no pasaría nada... ...porque al conocerte, no se asusta tanto... ...pero, al de esos si no, se asusta más... ...más, más, 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 más... ¡Pobre oveja! Sí que se ha asustado... ...con cuidado, Vicente... ...¿Cómo lo ves ahí desde cerca? ...¿Pasa algo? ¿Cómo está? ¡Qué nervios! Bien, es un cordero majo... ...le he quitado... ...para... ...ya que lo he visto... ...antes de... ...ya lo lame y le quita todo... ...pero le he quitado de las narices... ...y eso para que respire... ...y ahora la oveja lo está lamiendo... ...se deja que lo lama... ...y lo limpie bien... ...y luego, cuando... ...venimos a buscarla... ...para llevarla a casa. ¿Prefieres que te paran en el campo... ...o en la paridera? Igual, da... ...ellas paren bien... ...así en el campo... ...lo único que tienes que estar... ...y para llevarlas a casa... ...pues si solo pare una... ...pues a lo mejor aún puedes coger el cordero... ...estar cerca y llévatela... ...pero si no, hay veces que las dejas... ...la dejas que se queda con el cordero... ...te vas a casa con el ganado... ...luego vienes con el... ...con la furgoneta, con el carro... ...vienes y la... ...y la coges y la llevas a casa... ...si no sigue al ganado... ...tienes que coger el cordero... ...otras veces pues hay que venir... ...venir antes a buscarla... ...según como de eso... ...pues lo vas haciendo... ...y es lo único que tiene que parar en el campo... ...es eso que hay que venir... ...hay que estar recogiéndolas... ...y paren ahí en casa ya... ...pues ya las tienes para llegar... ...y meterlas a la jaula sin... ...sin eso... ...y por la noche... ...cuando tienes que dar más vueltas para... ...si están ahí en casa como tienes lúbiosos... ...está mejor que... ...que si las tienes fuera en el campo... ...que tienes que estar con la farola... ...y eso dando vuelta. Lo de comer... ...sí hombre es más barato... ...aquí lo comen de todo... ...más tal como este año que hay bastante grano... ...de que no se ha cosechado... ...pues eso pues comen grano... ...comen hierba, comen paja... ...en sí es menos... ...tienes que estar con ellas... ...pero es casi menos trabajo... ...que el echar en la paridera... ...aparte del gasto que es... ...estos animales luego están mucho mejor en el campo... ...que en estabulados... ...si las tienes estabuladas... ...siempre más problemas de las patas... ...siempre más... ...más problemas de... ...de... ...con las humedades y eso... ...sin embargo... ...salen al campo está el mejor... ...tienes que estar con ellas todo el día... ...pero... ...es menos trabajo que estar echando... ...en casa pienso... ...porque también es trabajo. ...de normal... ...a ti no te toca pastorear ¿no? ...no, hoy me ha tocado... ...pero si no es normal... ...tenemos el pastor... ...que es el que va con ellas siempre... ...pero hoy me ha tocado a mí... ...venir a pastorear... ...se entretiene uno mucho... ...porque como... ...estás todo mirando los animales... ...observándolos... ...pues está... ...come, está, no come... ...está, lleva esto que hay que... ...y la tienes que coger para curarla... ...otra que la observas... ...que de eso hoy la tienes ya pendiente... ...y la vas observando todos los días... ...hay paridas... ...preñadas ya para parir de aquí a... ...a tres meses... ...otras que están... ...vacías que se cubrirán ahora en octubre... ...estás entretenido. ¿Prefieres pastorear con frío o con calor? De todo toca ahí según... ...cuando hace frío dices... ...madre mía porque no hará calor... ...que ahora aquí estamos con un frío que para qué... ...y cuando hace una calor que para qué... ...madre cuando vendrá el frío ya... ...que ya aquí ya saús con lo bien que se está para el invierno... ...tiene las dos cosas... ...te acuerdas de la una y de la otra... ...cuando hace frío porque... ...y dices ¿cuándo vendrá el frío? ...y cuando hace frío dices madre mía... ...cuándo vendrá la calor que hace un frío todos los días aquí... ...y para qué... ...y lo peor de estar en el campo es el aire... ...si hace aire se está muy mal... ...aunque haga... ...aunque sea en el verano... ...si te sale un día de estor de aire... ...de mucho aire... ...es lo que molesta el aire más que lo que es el frío... ...cuando mejor es... ...eso pues tal como hoy que hace... ...que hace el sol... ...está el sol... ...está bien... ...corre el aire cico... ...está fresco... ...ni mucho calor ni mucho frío... ...y se nota el buen día... ...mira, mira... ...el corderillo ya se levanta... ...en nada se pondrá a corretear... ...enhorabuena mamá... ...mira, mira... ...mira... ...ama...